Hola Rafa, muy buenos días. Claro, noticias lamentables. Partimos con un accidente porque sabemos que Santiago no es Chile. Esto ocurre durante esta madrugada en la comuna de Longaví, donde lamentablemente hay dos personas fallecidas. Todo se produce en un accidente múltiple que se genera en la zona debido a nieblina que había en el lugar. Es por eso que ya se había producido un accidente previo, pero sin víctimas fatales. Entonces, lamentablemente hay otros vehículos que venían un poco más atrás y que se ven involucrados también en este accidente, donde se ven involucrados dos vehículos menores y un camión de alto tonelaje. Es por eso que durante la jornada se constató el fallecimiento lamentable de dos personas adultas, mientras que resultaron seis personas lesionadas y siendo trasladadas rápidamente hasta el hospital de Linares con diagnóstico reservado. Esto ocurre en el kilómetro 320 de la ruta 5 Sur en dirección hacia el sur. Este fatal accidente que tuvo un embotellamiento kilométrico, también por el trabajo que debió realizar el personal de carabineros y también personal de la misma autopista para liberar algunas rutas para que los mismos automovilistas quienes se dirigían hacia el sur pudieran seguir su tránsito. Esto ocurre alrededor de la una de la madrugada, pero según reportes de diversos usuarios a través de las redes sociales, el taco, que fue bastante kilométrico, se extendió hasta aproximadamente las 8 de la mañana, así que tuvieron que armarse de mucha paciencia los automovilistas quienes en ese sector tuvieron que enfrentar este gran atochamiento en la comuna de Longaví. Durante la jornada también se refirió a este caso personal de carabineros quien destacó esta situación, que existían dos personas fallecidas, mientras que el resto de las personas heridas fueron trasladadas rápidamente hasta los centros asistenciales más cercanos y los que fueron trasladados con diversa consideración de la gravedad de sus lesiones, fueron trasladados hasta el hospital de Linares. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de carabineros con respecto a este procedimiento que tuvieron que adoptar. Lamentable, porque fallecieron dos personas. Alrededor de la una de la madrugada se produjo un accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 320, acá en la comuna de Longaví, donde debemos lamentar el fallecimiento de dos personas adultas e informar que otras cuatro resultaron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas al servicio de urgencia del hospital de Linares. En este momento se encuentra trabajando personal de la CIAD de Carabineros para establecer la dinámica del accidente y estos antecedentes ponerlos a disposición del Ministerio Público. Marco, ¿hay información de niños? Porque en las imágenes ahí veíamos algunos menores de edad, algunos niños en realidad, en brazos de sus padres. Me gustaría saber si hay información sobre niños o menores de edad involucrados entre los heridos o entre los autos que tomaron parte en este accidente. Claro, se le preguntó a personal de Carabineros durante la noche quienes no quisieron adelantar mayores detalles con respecto a estas personas heridas, en que claro, usted puede ver en imágenes, vamos a hacer la aclaración de Línea Maule y también Maule Virtual, quienes, por gentileza de aquellos, podemos ver estas imágenes que fueron difundidas a través también de sus redes sociales propias. Y con respecto a esa misma situación, usted puede ver en imágenes también algunos niños en brazos que presumimos y esperemos que así sea, sea de los conductores que quedaron enfrascados en primera instancia y que pudieron observar en primera persona este fatal accidente que involucró a dos personas fallecidas y que por supuesto hay de seis personas hasta cuatro las que fueron lesionadas y fueron trasladadas hasta diversos centros asistenciales de la zona, pero principalmente fueron trasladadas hasta el hospital de Linares, donde se mantienen con diagnóstico reservado y esperemos que durante esta jornada de sábado se den mayores detalles con respecto a la situación. El personal de la CIAT de Carabineros estuvo durante toda esta madrugada y en la región del Maule realizando las pericias necesarias para poder descubrir y dilucidar cuáles habrían sido las principales causas que motivaron este accidente de tránsito en la región del Maule, que por supuesto tuvo un taco kilométrico para los cientos de automovilistas que durante este fin de semana transitaban en dirección hacia el sur, muchos como día viernes regresaban hasta sus casas aprovechando también este fin de semana, aunque por supuesto, lejos por supuesto de generar una gran molestia en cuanto al atochamiento que se generó el taco kilométrico, hay que lamentar la muerte de estas dos personas que por supuesto deja el luto a familias que por supuesto durante esta jornada van a tener que ir a reconocer finalmente los cuerpos hasta el servicio médico legal. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones también de bomberos quienes estuvieron durante la zona, quienes llegan también en primera instancia junto a Carabineros. Por una colisión múltiple que involucra tres vehículos menores más un vehículo de carga, lamentablemente tenemos que informar el envejecimiento de dos personas adultas de sexo masculino, las cuales viajaban en uno de estos vehículos menores, también resultan lesionadas cinco personas, las dos de ellas atrapadas, siendo estas dos liberadas por personal del cuerpo bombero Retiro y Longaví, posteriormente evaluadas por personal SAMU para su traslado a un centro de asistencia. Claro, escuchábamos las declaraciones de los bomberos que no nos destacaban esta situación que las víctimas fueron trasladadas hasta diversos centros asistenciales. Lamentamos por supuesto a las familias que perdieron...